Bueno, nosotros somos los amigos de Galpón de Mingo y hemos pasado la verdad que un día bárbaro tratándose de ser bien amigos entre tantos, tantos amigos y bueno, el próximo encuentro que se haga, lo avisaremos por internet o por algún otro medio y les agradecemos profundamente la presencia. Muchas gracias. Mingo sobrevive con todos ustedes y en el recuerdo de todos nosotros. Creo que él, desde el lugar, donde se encuentra, debe estar muy contento. Muy bueno. Bueno, agradecerles la presencia de todos ustedes. La verdad que fue un día formidable, los hemos pasado muy bien, muy bien el nivel de los cantores, los felicitamos a todos. Y los esperamos. Bueno, nos felicitamos a todos y los esperamos en la próxima, ellas se van a enterar. Muchas gracias.